El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, informó que tiene lista su renuncia al cargo, a la espera de entregarla en cuanto lo llamen. Estoy próximo a que me llamen y a entregar la renuncia, y bueno, ya lo demás dependerá del gobernador. Sierra Arias comentó que hay que entender los relevos institucionales que se están haciendo en el gabinete, y reconoció que a todos los secretarios se les pidió su renuncia. Los cambios son totalmente institucionales, las facultades del gobernador están expresas en la Constitución de que él tiene la posibilidad de nombrar y remover libremente a los funcionarios, y en eso es donde se inscribe esta solicitud de presentación de las renuncia. Dijo desconocer quién podría ser el nuevo secretario de Educación en el Estado. No, no tengo idea, esas preguntas deberían de hacerse las otras personas. Sierra Arias reconoció que hay pendientes en la dependencia, como la falta de recursos para cierre de año, las demandas de normalistas, y la prueba de aprovechamiento escolar para maestros. Para Cuasar TV, Andra Fernández.